Es cómo sale a la calle y le dice a esas familias con pocos recursos que les cuesta llegar a final de mes, ¿cómo les dicen ustedes que votaron en contra del ingreso mínimo vital? ¿Cómo les dicen ustedes que votaron en contra del salario mínimo interprofesional? ¿Cómo han votado ustedes, que lo escuchen bien los canarios y canarias en la calle, los jóvenes estudiantes que han votado en contra de que tengan más dinero en becas para que se formen, para que haya una sociedad igualitaria, para los que tienen menos recursos, puedan estudiar como las hijas e hijos de las familias que tienen mayores ingresos económicos? ¿Cómo han votado en contra de más recursos para la violencia machista, contra la violencia machista? ¿A quién se acercan ustedes? Dice yo, mil alquileres sociales hemos dado en Canarias, hemos evitado desahucios en Canarias, hemos caminado con las organizaciones, nos hemos sentado con ellas para llegar a acuerdos. Y resulta que habla usted de dependencia, señor Domínguez, dependencia ustedes. Miren, la ley de dependencia es del año 2006. El Gobierno del Partido Popular recortó 4.600 millones. En el año 2017 el Gobierno de Rajoy, ley estatal, recortó 350 millones frente a lo que se había presupuestado en el último presupuesto de José Luis Rodríguez Zapatero. Según la prensa que usted ha sacado aquí varios recortes, yo le leo un titular. No le va a gustar. 26.000 dependientes murieron por el hachazo de Rajoy. Y vienen a dar aquí lecciones. Yo vuelvo ahora a los datos oficiales, no a los recortes de prensa que puede tener cualquier otro que te lo contradiga o que te lo matice. Resoluciones de grado. En el año diciembre del 2019 había en Canarias 5,8% de las más bajas. En diciembre del 22, 12,3%. Es la más alta de España. Anote bien, es la más alta de España. Resoluciones de PIA. Diciembre del 2019, 8,1%. Ahora 29,5%, la más alta de España. O diciembre del 2019, prestaciones, el 8,4%. Diciembre del año 2022, 34,5%, la más alta de todo el país.